presentamos los vengadores estamos con la versión beta y vamos a ver qué tal es el juego nueve años esperándolo se dice pronto las misiones que en el mapa de guerra sólo están esas o hay más vale vale imaginaba o sea que cuando vale o sea la meter mantenimiento para meter más cosas claro que no están dentro de todo producidas de momento vale ok tengo aquí unos cuantos eh pero estás conmigo no me ido volando para ver para localizar enemigos estoy aquí yo con todos los vengadores ah me he dado cuenta de una habilidad de alemán que es que puedo curar ah si yo se lo se lo se lo se estoy 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 aquí acabo de llegar y aquí ha caído voy porque no les hago daño ah vale ahora no me deja ahora joder ah te han reído ya no imagino si 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 cada vez que le hayas tiran un otro flujo sin remate eh si si lo se lo se vale vale aquí tienes un cofre y yo sigo peleando eh si si yo también pero madre 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 ah eso es lo que tengo que utilizar la salida y por ahí por ahí ah ya ah ya ah ya vale 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 ¿Esto que hace? Ah, esto es el rayo ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Ya hemos logrado a la gente Sí, sigue luchándolo, ¿no? Sí, ahora estoy viniendo con vosotros Mala, perfecto Pues vamos a hablar de la misión principal Te recomiendo primero eliminar las torretas Sí, lo sé, lo sé Porque dan mucho Dan mucho mal Coño Complicado, ¿eh? Hostias, que tortazo me he llevado No, 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 no vale he echado el habilidad sin querer bueno no pasa nada hostia esto que es una trampa la ulti de este que hace? de Ironman? si claro vale pues venga para probarla joder como reparte a ver rebotan los disparos este va a ser un tac cargado con esto anda anda no lo se no lo ha hecho volar Hulk hasta ahí pues ya te dije a mi me gusta punto de habilidad ganado espera un segundito espera un segundito como es para? uy va estoy aqui probando cosas venga dale venga dale ah no no si en en te ahí en en Yo me encargo de los de arriba 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 Ya está, ¿no? Sí, pues mira Ahora voy a hacer esto ¿Puedo volar con esto? Sí, un poco ¿Dónde estás? Solucionando el triple Vale, vale, ya está Pues no he necesitado ninguna ayuda O sea, épico A ver Un momentito, ¿eh? ¿Cómo uso el láser este? Frente a la izquierda Sí Y cambias a la sala de hacer Ah, vale Ojo Mira Qué bueno Ah, pero me consume la mierda de arriba Sí, sí, claro Ah, y el repulsor también Pues no me había ni fijado Mantenga el control de los dos pedales Para que no pueda expulsarse de sus sistemas Bueno, ya sabes Hay que tomar la posición ¿Has jugado ya todas las misiones? No, no Hay algunas que me hace falta Madre Hostia, el láser este ¿Cómo quita? Luego puedes mejorar Y cuanto más lo usas Más se sobrecarga Así es Y lo continúa Ah, vale, vale Voy a ir al otro Voy al C Ok Ok Tuve al B Esto era mi moneda Pues si hay disparate en el C ¿No estaba en el B? No, no No, no, no No estaba yo en el B Que no, que no Yo no estaba en B Estaba volando por encima Yo me quedo aquí en... Ahí no No, tienes que ir a los que tomen Y matando a los bichos Sí, sí Porque estoy yo tomando Estoy yo tomando Sí, sí Una ZS Hostia Tengo que ir a los que tomen en el tono rojo natal Tengo que ir a los que gustar Hostia, el láser es una locura, eh Vale Vale Vamos al... commands Quiere que proteger a los agentes de S.H.I.L. Para mí este es uno de los mejores juegos que han sacado en este último año. Tampoco es que hayan sacado nada demasiado. Tampoco es que hayan podido sacar nada. Lo que se viene... Que para los jugadores de playstation... Más que nada porque es de Sony. Y luego los personajes que han tenido que meter también... Son de los X-Men. Mira que te gusta Spiderman, eh. Lo veo. De los X-Men también lo han formado para el juego. Vale. Bueno, me he quedado sin H1. Bueno. Las torretas que miro. Ya, ya, ya. Y los drones. Las torretas son más peligrosos que los drones, eh. Ya, ya, ya. Y a proteger a los... Y a proteger a los... Y a proteger a los... Y a proteger. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya está! Si, si Perfecto